Y hoy les tenemos una guía para regalarle a las mujeres en esta Navidad. ¿Qué le podemos regalar a las mujeres? Hola Maite, pues tenemos muchas opciones de regalo. Esta temporada nos trae una temporada inspirada en los artistas de cine de los años 50. Por ejemplo, por este collar que se puede combinar muy bien con colores oscuros. El segundo regalo que podemos darle a una mujer. Mira, el segundo regalo, muy inspirado también en los años 50, están los sombreros que están otra vez pegando con muchísima fuerza en la moda. Tercer regalo para dar en esta Navidad. Bueno, si nos queremos ir en un regalo más llamativo, por ejemplo, están estos zapatos. Estos zapatos llevan toda la tendencia de la moda actual hacia el zapato un poco masculinizado en la mujer. Si lo que queremos es ropa, entonces, ¿qué le podemos regalar a una mujer? Bueno, mira Maite, en ropa en esta temporada están pegando muchísimo los ponchos. La ropa así como más suelta, prendas como este poncho, que es muy abierto, así un poco étnico, pero que a la vez complementa un look muy bien con unos pantalones más pegados. Y por último, un quinto regalo. Bueno, por último, en Navidad siempre son muy especiales los bolsos. Tenemos, por ejemplo, este regalo, que es una bandolera. La parte que tiene de la moda es tanto el color mostaza, que está pegando muy fuerte en esta temporada, como el asa en cadena. Opciones es lo que hay para darle en esta Navidad un buen detalle a las mujeres.